Bien, es una elección me parece importante para el futuro de la provincia. Me parece que se puede elegir o cambiar, ratificar o cambiar la conducción del sindicato a nivel provincial. A nivel local hay solamente una lista, que también es importante acompañar. Y a nivel provincial hay cuatro listas, pero hay solamente dos con posibilidades reales de ganar. La actual conducción, que viene gestionando el municipio hace ya ocho años y que de alguna manera ha demostrado bastante incapacidad de negociar con el Ministerio de Educación políticas salariales que puedan recomponer el poder adquisitivo de los docentes. La verdad que eso es lo principal que nosotros queremos manifestar. La necesidad de modificar ese rumbo, esa gestión que no ha puesto como prioridad la defensa del salario docente, que ha perdido sistemáticamente poder adquisitivo en estos años de inflación galopante y tampoco ha podido defender el gasto destinado a infraestructura escolar. Hoy hemos visto en el bolsón cuántas escuelas han estado sin clases. Y la verdad que nos parece importante que haya un sindicato que tenga claras estas prioridades, que se pare frente al Ministerio de Educación y defienda los intereses de los estudiantes para garantizar el derecho social a la educación y también el salario de los docentes para poder mantener el poder adquisitivo. Bien, en general la sede local de UNTER ha sido diferente respecto de la elección a nivel provincial. ¿Cómo esperan que sea el resultado en esta oportunidad? A ver, Bolsón ha sido históricamente una localidad opositora. No va a haber elección a nivel local porque hay una sola lista, pero sí esperamos que ratifiquen los compañeros y compañeras el apoyo a las diferentes vertientes de la oposición. Sí decimos que, digamos, de las cuatro listas hay dos que tienen reales posibilidades de ganar, una la actual conducción, la Sularan Sibia, y la lista 10 del Frente de Trabajadores que en este caso representamos nosotros. En ese sentido vamos con tres propuestas bien claras. La primera tiene que ver con recomponer el salario en términos de poder adquisitivo porque, como decía Leandro, perdimos en los últimos seis años la mitad de la capacidad de compra de nuestro salario, producto de malas paritarias. Así que en ese sentido la primera propuesta es cláusula gatillo en todas las negociaciones para que el porcentaje que se acuerde sea de recomposición. La segunda, blanquear progresivamente el salario. Estamos con un porcentaje muy bajo de salario en blanco y lo hemos perdido durante estos años, acordando cifras en negro precisamente. Y la tercera propuesta es democratizar el sindicato de manera tal que a las asambleas y a los congresos se le agreguen las votaciones por escuela cuando hay definiciones importantes como por ejemplo un acuerdo paritario. Bien, en principio decías que hay una parte en negro del salario. ¿Qué porcentaje hay de este salario que no ingresa al haber y que después a la hora de jubilarse, digamos, que no genera ningún cambio? Hoy en día, a ver, por ejemplo, en 2014 el 70% del salario de un maestro que recién se iniciaba estaba en blanco. Hoy ese porcentaje es solamente del 25%, tenemos un 75% del salario en negro. Río Negro tiene un acuerdo paritario de allá por 2004-2005 que se blanquea en los últimos dos años y por lo tanto nuestros jubilados se jubilan con el total del haber, pero lo decimos claramente, esta política de negreo del salario está desfinanciando nuestra caja jubilatoria y recordemos que en Río Negro nuestros jubilados cobran el 82% móvil más el 40% de zona patagónica. Quiero decir, cobramos la mejor jubilación de las 11 provincias transferidas, pero somos los que menos aportamos precisamente por tanta proporción del salario en negro. Bien, y respecto de las novedades de estos últimos días, que se habla de un bono para los empleados estatales, ¿cuál es la postura de ustedes y el análisis que hacen al respecto? Bueno, lo primero que hay que aclarar a todos los compañeros y compañeras es que esto no es recomposición salarial, es un bono por única vez a pagar en el marco del proceso electoral nacional durante el transcurso del mes de octubre. Decimos que no es recomposición porque el acuerdo firmado por esta conducción de UNTER a septiembre de este año lleva el salario comparado con enero a un 34% cuando todos sabemos que la inflación a fin de año va a llegar al 55-60%. Este bono no es una solución, es sencillamente un paliativo que tiene que ver más, entendemos nosotros con la elección del actual gobernador que va como candidato a diputado que con un proceso de recomposición salarial y digámoslo de manera muy clara, la UNTER en la última paritaria ni siquiera estableció cómo se va a pagar, no sabemos si se va a pagar por cargo, por agente, qué pasa con aquellos compañeros y compañeras cuyas horas no alcanzan a un cargo, todas incógnitas. En principio entonces la elección de UNTER, ¿cuándo y cómo participar? La elección va a ser el día 2, el día miércoles, va a estar como siempre la urna fija en la seccional de Bolsón y va a haber urnas volantes recorriendo las escuelas, recordemos hay 4 listas a nivel provincial, 2 con posibilidades, la actual conducción y la lista 10.